El torneo de apertura 2021 terminará para el municipal de Pérez Celedón el próximo 28 de noviembre, y no el 5 de diciembre como estaba previsto. Esto tras un nuevo cambio de fechas confirmado por el consejo director de la UNAFUT. Con este panorama, el calendario de cierre de los Guerreros del Sur quedó así. Para el sábado 20 de noviembre reciben al Cartaginés. Miércoles 24 de noviembre reciben al Sporting. Y visitan el 28 de noviembre a la Liga Deportiva Alajuelense. Un cartago que ha encontrado también una línea ascendente. Y con Sporting que también viene en esa segunda ola de buenos resultados. Tenemos un camino difícil. Estos cambios se realizaron por la UNAFUT, tras la eliminación de los equipos ticos en la Liga con CACAF, lo que permitió la liberación de fechas que estaban establecidas para esta competencia internacional.